¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de Hablemos de Beta. El día de hoy quiero enseñarles cómo van las puestas de los FCCP, Fancy y Cooper que ya habíamos reproducido. Ayer lo puse a reproducir nuevamente porque la puesta... yo me descuide un poquito con la hembra y aparentemente la hembra se había comido muchos huevos, ya que solamente encontré unos 20 y pico, 30 y pico de alevines. Ya ayer lo solté al tinaco, hoy le echamos mimita por primera vez, vamos a ver cómo ellos están. Y fui a chequear las puestas nuevamente de los Fancy y SSCP y lo encontré nada más y nada menos que desobando una gran cantidad de huevos. Pude grabar un poco y se lo voy a enseñar. De paso, siguen apoyando el concurso La Belleza del Pez Beta y estamos a solo 8 suscriptores de lograr la mítica meta de los 1000 suscriptores. Así que si estás viendo este video por primera vez y no estás en el canal, corre, suscríbete y ayúdanos a llegar a esta meta. Sin más preámbulos, vamos al video. Bien, aquí están nuestros FCP en pleno desove. Quisiera haberle grabado con una calidad mucho mejor, pero estamos trabajando con un teléfono celular y estamos haciendo lo mejor que podemos. Ahí como podemos ver, el macho está aplicándole el abrazo a la hembra y eso que acabamos de ver caer al suelo son los huevos de pez beta. Miren cuánto más está la hembra sacando. Y miren, 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 miren qué cantidad de huevos. Ya ellos tienen una cantidad puesta en el nido y todavía siguen desobando. Ustedes ven, por ejemplo, que la hembra está tomando los huevos también. Mucha gente cree que las hembras se comen los huevos cuando están desobando inicialmente. Y no, la hembra está ahí para ayudar al macho a acomodar los huevos en el nido. Antes de nosotros poner esta puesta, lo alimentamos varios días seguidos bastante bien con hígado complejo B y hígado complejo B. Y ajo para desparasitarlo Y de esa manera quedaron preparados bastante bien nuestros betas Aquí miren, le alcanzo a ver una cantidad de huevos que ya ellos tienen ahí El macho no hizo un gran nido, pero por lo menos este macho cuida los betas Y resuelve, que es lo importante Bien, aquí estamos en el tanque, en el tinaco Para mostrarle o tratar de mostrarle los arvines Creo que se aprecia ver uno ahí Nosotros le acabamos de echar la dafnia Para que ya ellos empiecen a comer en su nuevo hábitat Y empiecen a desarrollarse La altemia es muy buena, pero la dafnia hace que el pez beta despegue O sea, coja tamaño Entonces, estos son hijos de los betas que acabamos de ver desovar Ellos son jovencitos Entonces, aunque son pocos, los estamos cuidando No los mandé para el criadero ni siquiera Me quedé con ellos aquí en la casa Porque quiero cuidar bastante bien estas crías Porque quiero perpetuar esta línea aquí en el criadero Entonces, siempre es recomendable hacerle a ellos el hogar Lo más natural posible Hojas de almendra Sus plantas acuáticas En este caso estamos utilizando De la llamada lilas paticos Entonces, vamos a mover aquí A ver si podemos ver algunos otros Ya que ellos sufren de esconderse Este tanque es de unos mil litros Está llenado bastante bajito Porque las crías estaban bastante pequeñitas Y lo ideal es que a medida que ellos vayan cogiendo tamaño Pues nosotros vayamos aumentándole el nivel del agua Estas crías van a desarrollar bastante bien en este lugar Y espero seguir dándole continuación De cómo van desarrollando Aquí les muestro el tamaño total que tiene este tinaco Como siempre, es bueno poner nuestro estanque Donde le dé el sol De esa manera los peces también van a recibir vitaminas Aquí les muestro cómo van quedando nuestros estanques llenos Aquí lo estamos curando Porque ustedes saben que se le tiró un material ahí Que en otro video se lo vamos a explicar Esto es parte de un video que ya le grabamos Así que le dejo con una foto Y nada amigos, hasta aquí el video de hoy Quiero que se mantengan pendiente al canal Porque vienen unas series de videos Miren que están para chuparse los dedos Unos videos increíbles peces vetas Visto como nunca antes Así que no se pierdan ninguno de los nuevos videos Que estaremos subiendo Comparte este video Coméntanos que te pareció Déjanos tu like Y nos vemos en una próxima entrega De Hablemos de Beta En otro video Estaré aprovechando para saludar Todos los saludos que debo Así que si te gustaría que estemos saludando En el próximo video Déjanoslos aquí abajo en los comentarios Y en el próximo video Lo estaremos haciendo Vienen videos interesantes Vienen videos nuevos Vienen videos como nunca antes No te lo pierdas Este muchacho me llena de orgullo Y te lo pierdas No te lo pierdas